Pobres haitianos nunca han tenido la culpa de su propia desgracia. Esos siempre han sido elementos externos. Siempre ha sido la mala fe de otros o circunstancias adversas en el mundo. Resulta que si ellos no tienen culpa o responsabilidad en su descalabro, tampoco van a tener la capacidad de hacer un país. Entonces hay que hacerle un país. O sea, toda sociedad tiene una capacidad limitada para absorber migración. Rebozada esa capacidad, eso se convierte en un problema de colonización. Y la colonización significa la destrucción de las bases del desarrollo nacional. Con Osvaldo Montalvo Cosío vamos a hablar de historia. Lo que pasó y lo que está pasando. Pero sobre todo lo que ocurrió entre República Dominicana y Haití. A propósito de este revisionismo histórico. Que ahora plantea que Haití no ocupó a República Dominicana. Y también hay quienes plantean que República Dominicana no se independizó de Haití. Y hay quienes están diciendo que Haití lo que vino fue a ayudar a República Dominicana a zafarse de España. Y aquí conviene que yo me ponga bruto y asuma como que no sé absolutamente nada de historia dominicana. Y vamos a escuchar qué tiene que decir al respecto Osvaldo Montalvo en torno a este repentino revisionismo que pretende que pretende desmontar todo lo que nosotros supuestamente sabíamos de esta relación amor-odio con Haití. Osvaldo, adelante. ¿Por dónde quieres comenzar? Por la relación amor-odio. Esa es la clave. La clave es la relación amor-odio. ¿Por qué? Porque muchas metrópolis europeas tuvieron grandes colonias en América. No fue solamente España, ¿verdad? Inglaterra, Holanda, Francia. Tuvieron todas colonias. Portugal. Tuvieron colonias en América. Luego vino, posteriormente al periodo colonial, vino toda una serie a mediados del siglo XIX, toda una serie de guerras de independencia. Todos los países americanos se independizaron de sus metrópolis anteriores, incluyendo a los Estados Unidos. Estados Unidos se independiza de Inglaterra, ¿verdad? Brasil se independiza de Portugal y toda lo que es América Latina se independiza de España. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando... ¿Por qué suceden las guerras de independencia? Pues la respuesta es simple, porque empieza a formarse una población de criollos que son españoles, en este caso son metropolitanos en gran medida de segunda generación. Es decir, ellos no nacieron en la metrópoli, pero son hijos de metropolitanos. Es decir, estamos hablando de americanos que son hijos de españoles, pero ya nacieron de este lado. Entonces, resulta que las condiciones que les impone la metrópoli no nos conviene a nosotros como americanos. Entonces, nosotros tenemos que forzar por tener una vida independiente. O sea, nosotros no le podemos estar pagando impuestos a la corona para que los reyes españoles vivan bien. O sea, los impuestos que nosotros pagamos en América, que sea para nosotros los criollos americanos. Y esa es la raíz de todas y absolutamente todas las guerras de independencia. Con lo cual, primero existe una enemistad, porque obviamente no podemos pensar en una guerra entre amigos. Una guerra armada, cruenta, entre dos amigos. Eso como que no tiene mucho sentido. O sea, tenemos intereses en conflicto, intereses económicos y de otro tipo, intereses políticos en conflicto. Consecuentemente nos vamos a una guerra armada. Es decir, somos enemigos en esa guerra. Pero luego que sucede la independencia y luego que transcurre un periodo de duelo, vamos a llamarlo de esa manera, pues resulta que ya nos reconocemos ambos como independientes. Nos respetamos y empezamos a hacer negocios. ¿Quiénes son esos ambos? Ambos, Estados Unidos e Inglaterra. Ok, perfecto. México y España, Argentina y España, Colombia y España. O sea, somos amigos, empezamos a hacer negocios y aquello de la independencia se olvidó. Nosotros fuimos enemigos. Pero resulta que en el caso de la República Dominicana con Haití, fuimos enemigos y continuamos siendo enemigos. Entonces, con eso que tú llamas al revisionismo, que es una serie de individuos que ha querido distorsionar la historia para hacer aparecer como que no ha pasado nada, como que nosotros somos amiguitos desde el principio. Pero son dominicanos. ¿Quiénes? Esos que tú citas son dominicanos, no son haitianos. Esos revisionistas son dominicanos. Porque son dominicanos que están financiados para impulsar una causa, que es la causa de la fusión. También hay un tema, que lo he dicho en más de un programa, que nos perdemos en las denominaciones. Porque cuando hablamos de fusión, no, 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 es imposible una fusión entre la República Dominicana y Haití. No, no, es imposible una república binacional. Y nos perdemos en las denominaciones. O sea, al final de cuentas, como decía en otra ocasión, hay algunas personas que lo único que le falta es decir que no hay una gran cantidad de haitianos en la República Dominicana. Hemos llegado a esos que tú llamas revisionistas, son negacionistas. O sea, lo que están negando es que existe una gran población haitiana colonizando la República Dominicana. Entonces, le ponemos otro nombre. Ahora se trata de un revisionismo de la historia para negar lo que está sucediendo. Entonces, lo que se está tratando de poner es tomar algunos eventos históricos que tratan de distorsionar lo que fue el fondo de la independencia de la República Dominicana. Porque ahí están los documentos, incluyendo los documentos de los trinitarios, donde ellos hablan de las condiciones que sufrían los dominicanos bajo la ocupación haitiana. Pero vamos a un punto, porque mira, se dice, y hay historiadores dominicanos que plantean esto, que no se dio tal ocupación. Escucha bien esto. Que en 1822, Boyer fue invitado a la República Dominicana precisamente por el tema de la exigencia de pagos de impuestos por parte de la corona. Entonces, Boyer llega a esta parte de la isla como una forma, si se quiere, de hasta cierto punto protección. Pero más adelante, en 1835, cuando Francia comienza a cobrarle a Haití lo que mucha gente llama... Reparaciones de guerra. Sí, pero lo que la gente no sabe, y doy este dato entre paréntesis, es que el argumento de Francia para exigir ese dinero fue el hecho de que Haití quemó los ingenios franceses. Y Francia estaba exigiendo una indemnización por quemar todos esos ingenios que Haití debió nacionalizarlos y producir azúcar para ellos, generar riqueza. Pero no, guess what, los quemaron. Y lámonos al fin. Bueno, el punto es que en 1835 comienza entonces Francia a exigirle el pago a Haití. Haití no tenía ese dinero. Entonces Haití comienza a hacer con República Dominicana o con los creyos dominicanos lo que los dominicanos no querían que España le hiciera, que era el cobro de impuestos. Y es ahí donde supuestamente la relación entre Haití y la incipiente República Dominicana, si cabe la palabra, en este caso la relación se amarga y comienzan los intentos para independizarnos de un Haití al cual nosotros inicialmente le pedimos que por favor vengan de este lado a ayudarnos con los españoles. Esa historia, ¿qué te parece? Absurda. Lo otro es, o sea, podemos partir de la independencia hacia atrás. O sea, si somos amigos, si no tenemos diferencias, entonces ¿por qué peleamos? O sea, ¿por qué hicimos 14 guerras? Somos amigos. Y si yo te invité, yo te invité a mi casa para que tú me ayudaras con los españoles. Mira, ven, ayúdame por favor con los españoles y resulta que cambiaron las circunstancias y entonces resulta que tú me estás, porque los españoles te están haciendo a ti lo que yo no quería que me hicieran a mí, que eso es lo que te están haciendo, entonces tú me lo estás haciendo a mí para pagarle a ellos, entonces a mí no me conviene y yo te digo, oye, regrésate a tu casa, pero tú no te quieres regresar. Exacto. Entonces, ¿cómo? O sea, nos estamos, es una historia absurda, porque al final de cuentas, si tú viniste por invitación mía, por invitación mía te vas. Simple. O sea, yo te invité a mi casa, mira, a Neudi, ya, lo que yo pensé que tú ibas a hacer, ya, como que es suficiente, ya, regrésate, por favor. Claro, yo vine porque tú me invitaste. Si tú no me invitas, yo no vengo, yo me voy, pero tú no te fuiste. Y yo tuve que librar contigo 14 guerras para sacarte a plomo del lugar donde yo no quiero que esté. Y eso se llama independencia nacional. Entonces, si tú quieres revolver esos acontecimientos para crear confusión, yo creo que está clarísimo porque te lo dice el solo sentido común. Si no hubiesen diferencias, si no hubiesen intereses encontrados, si no hubiese enemistad, no habría guerra. Que yo, yo nunca he visto una guerra entre dos países amigos. Entonces, ¿por qué hubo guerra? Pero, ok, particularmente tú, tú entiendes que, en efecto, sí se dio una ocupación militar traumática en 1822. Si no, no hubiese habido absolutamente ninguna razón para la independencia. Si yo, es como un divorcio. O sea, si yo me llevo bien con mi esposa, ¿por qué mi divorcio? ¿Cuál es el sentido? Entonces, ahora nos están diciendo, no, ese es un divorcio, pero ellos se llevaban bien. Bueno, pero ¿por qué se divorciaron? Si no hubo agresión, si no hubo represión, si no hubo persecución, entonces, ¿por qué decirles que se vayan? Quédense. Porque incluso, hasta una postura posterior de Price Mars, dice que juntos somos más. Y eso hace sentido, porque al final de cuentas, tú te vas a encontrar que hay... El intelectual haitiano. Sí, hay poblaciones enteras que deciden, o sea, no podemos pensar en unos Estados Unidos fracturados. O sea, por ejemplo, la República Independiente de la Florida y la República Independiente de California. O sea, no. Estados Unidos, como una comunión, una conjunción de estados, es lo que lo hace realmente una potencia. De igual manera, lo que se está viendo en España, si hay una fragmentación política de España y los catalanes se van por un lado, los vascos se van por otro lado, los gallegos se van por otro lado, es un debilitamiento de la Unión. Entonces, si nosotros somos dos países tan pequeños, la idea de fondo es decir, juntos, nosotros podemos operar mejor. Hace todo el sentido del mundo. La Unión Europea tiene el mismo principio y que ha sido una unión terriblemente traumática porque, para empezar, estamos hablando de países con idiomas distintos, con culturas distintas, con una cantidad de cosas distintas que han tenido que emplearse a fondo para mantenerse juntos. Entonces, estos dos paisitos en una islita del Caribe, entonces, deciden estar separados. ¿Por qué deciden estar separados? Deciden estar separados porque no se entienden. Y no se van a entender porque son orígenes étnicos, culturales diferentes. O sea, el problema de la República Dominicana con Haití es profundo y complejo. Entre otras cosas, porque el problema, contrario a lo que piensan muchas personas, no va a desaparecer. O sea, hay alguna gente que en estas discusiones piensan, piensan, alguna gente piensan como que se va a lograr lo que llaman los nacionalistas radicales o la ultraderecha. De eso no vamos a entrar en esas conceptualizaciones que, obviamente, esos son, en dominicano, busca pies que se tiran porque crea sonido, pero no tiene ningún fundamento. Pero que se va a lograr que toda la población haitiana o los ilegales haitianos, porque ahí hay otro tema, dentro de los haitianos hay muchos estatus migratorios distintos, pero que se van a ir para Haití. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Ahora, ¿va a suceder que la República Dominicana y Haití sean amigos? Tampoco va a suceder, porque es que hay intereses enfrentados. Y eso, te voy a decir que parte del problema, y bueno, no hemos hablado del libro, pero parte del problema es que hay intereses enfrentados, pero hay intereses comunes. Yo siempre he dicho que cuando todo es malo o cuando todo es bueno, en todas las cosas en la vida todo es muy fácil, porque está en blanco y negro. El problema es cuando está mezclado. Cuando está mezclado, hay cosas de tus intereses que me convienen, que podemos trabajar de forma cooperativa, pero hay cosas que me perjudican. Entonces, nosotros estamos en ese permanente tiri-jala, en que hay cosas que quiero hacerlas contigo, pero hay cosas que no las puedo ni las quiero hacer contigo. Entonces, ese es un conflicto permanente que no va a desaparecer. El otro debate es, o dentro de este revisionismo, es el tema de que no nos independizamos, sino que simplemente nos separamos. Bueno, y te caemos. Otro de esos revisionistas, porque le están buscando, acuérdate que la causa de la fusión tiene muchos abogados, por llamarlo de alguna manera. Tiene muchos fariseos, diría un intelectual de izquierda. Tiene mucha gente pagada para buscarle la vuelta, para suavizar, para incluso, lo digo en el libro, hay personas encargadas de normalizar el fenotipo haitiano como una forma del fenotipo dominicano. ¿Qué significa eso? Tradicionalmente, tú vas a una escuela pública, pública, no privada, pública dominicana, y tú das un vistazo, y nada más por los tonos de color de piel, tú dices, eso es un grupo de muchachos dominicanos. Como cuando tú ves una selección deportiva dominicana. Eso es un grupo de dominicanos. Cuando tú haces lo mismo, y tú ves una selección de fútbol haitiana, tú dices, esos son haitianos. Entonces, esa gente lo que ha hecho es que, ustedes que están en cuestiones de fotografía, han hecho una interposición de una cosa y la otra, para que el dominicano empiece a normalizar un fenotipo que no es el de él, sino que ya está entremezclado con el haitiano. De esa manera es, ya va normalizando y se hace menos reactivo a lo que está viendo en las calles. Eso, como dice alguien por ahí, lo que está sucediendo, eso lo dice Pelegrín Castillo y me gusta mucho, es un crimen internacional de alta inteligencia en contra de la República Dominicana. ¿Qué significa de alta inteligencia? Que estos no son estudiantes que están detrás de esto. No son estudiantes. Están haciendo todas las cosas con gran precisión y con toda la malicia del mundo. Entonces, parte de eso es eso que tú llamas revisionismo. Por ejemplo, han llegado, en eso han dado para atrás, pero le han tratado de inventar un pasado aborigen a Haití. ¿Un pasado aborigen? Aborigen. O sea, resulta que como cuando Colón llega a la española, pues estaba dividida en cinco casicazgos y demás, estaban los taínos y demás, una historia que nosotros no sabemos, pero de ahí es que se asienta la colonia española y a partir de esa colonia española es que salen las demás expediciones para conquistar lo que es actualmente Norteamérica y Sudamérica. Pero, ¿qué resulta? Que nosotros tenemos ciertamente esa historia aborigen de donde vienen algunos nombres que nos resultan conocidos como Guacanagarix, como Atuey, como se me va el nombre ahora de Anacaona. Todos esos son nombres aborígenes que son parte de la historia dominicana. Pero resulta que Haití no puede tener un pasado aborigen por la simple razón de que los esclavos negros llegaron 200 años después del descubrimiento de América. Entonces, ¿cómo tú le vas a fabricar un pasado aborigen a una gente que no había llegado al lugar de los hechos y que llegó 200 años después? Ahí han tenido que dar para atrás porque no tiene absolutamente... Pero ahora que tú mencionas eso, debo decir que, sin embargo, al menos haitianos que uno asume que no están tan bien empapados de la historia, han querido precisamente seguir enfatizando en eso. Y también hay quienes en esa misma línea dicen bueno, nosotros nos independizamos en 1804 y cuando nos independizamos en 1804 lo hicimos sobre la base de la totalidad de la isla. O sea, no nos independizamos de Francia en la parte oriental. Recuerden... Debieron haber incorporado Puerto Rico. Pero, déjame terminar, voy a terminar el argumento. Y dicen, nos independizamos en 1804 de la totalidad de la isla. Y recuerden que a finales del siglo XVIII Francia y España habían negociado esta isla y España se la había cedido a Francia. Por lo tanto, cuando nos independizamos de Francia en 1804, la isla completa era de nosotros. No era de nosotros, era dominio francés. O sea, era dominio francés. Entonces, ya ahí hay como un aprovechamiento, ¿verdad? Un aprovechamiento, y en este caso es un aprovechamiento de una interpretación histórica de que en un momento determinado la isla completa era de dominio francés. Entonces, como yo me independicé de Francia, yo no lo hice solamente por el lado haitiano, sino también por el lado dominicano. Pero ahí aplica lo mismo que dicen algunas mujeres que no son feministas, que le dicen a las feministas, hablen por ustedes, no hablen por nosotras. O sea, yo no soy feminista. Porque las feministas se dan, se arrogan el derecho de hablar como que están hablando todas las mujeres. Y entonces ya le han llamado la atención. No, tú dices, mira, nosotras las feministas. Ok, ya tú estás demarcando la población de la cual tú eres portavoz. Entonces, si yo no quiero que tú te independices a nombre mío porque yo no tengo tu cultura, no lo hagas. Ahora, eso fue una interpretación que tú haces y la han aprovechado actualmente para entonces, de ahí es que viene la idea de que la República Dominicana es una provincia rebelde de Haití. Y eso sí tiene un poder político grande. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho, el dominicano, por ejemplo, el dominicano no tiene ningún rencor histórico en contra de los haitianos. No tenemos por qué tenerlo. Los haitianos sí tienen un rencor en contra de los dominicanos porque se les ha hecho creer desde la infancia que su pobreza se debe, es la culpa, a la independencia de la República Dominicana. Entonces, ellos sufren las relativas riquezas de los dominicanos, que es una riqueza relativa, como una expropiación de ellos. Y, consecuentemente, eso te crea un estado del espíritu. O sea, que eso son fabricaciones que se han hecho no para que seamos amigos, sino precisamente para encender el odio de los haitianos en contra de los dominicanos. Y eso es lo que te hace es una población militantemente antidominicana entre los haitianos. Pero habría que decirle a ellos que en sus inicios su República Independiente se decantó por un modelo económico de subsistencia, que es el conoquismo, y que en el momento que queman los ingenios están dando la espalda a la posibilidad de la generación de excedentes que se pudiese convertir en riqueza. ¿A qué voy con esto? A que esa pobreza que tienen de ninguna manera puede relacionarse con los eventos políticos de la República Dominicana porque la causa de esa pobreza, o sea, la de ellos, es totalmente endógena. O sea, comenzando por ahí, pero yo voy más lejos. Yo he dicho, esto no es un asunto económico, esto es un asunto moral. Cuando usted ve de aquel lado, usted se percata de que ahí hay un vacío moral. ¿Y cuál es el indicio de ese vacío moral? Oh, que tú no ves a nadie en Haití, ni a un intelectual, ni a un político, ni a un activista, ni a un empresario, con un discurso autocrítico, diciendo, nosotros históricamente hicimos mal esto, esto, esto y esto. Nadie quiere asumir la responsabilidad histórica que le corresponde. ¿Pero por qué? Porque no hay sentido de la responsabilidad. Y no lo hay porque hay un vacío moral. Pareciera que te hubieras leído el libro. En todos los relatos históricos de los fusionistas, los haitianos no tienen ninguna responsabilidad. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú no tienes... Siempre se la echan al otro. O a los Estados Unidos. El otro día leí que eran como tres patas, creo que eran tres o cuatro patas. Una era, obviamente, los franceses, la opresión, el colonialismo francés, después Estados Unidos, después los dominicanos, y la otra es la oligarquía haitiana. Entonces, ¿qué sucede? Que haciendo eso, diciendo, no, no, mira, es que los pobres haitianos nunca han tenido la culpa de su propia desgracia. Eso siempre han sido elementos externos. Siempre ha sido la mala fe de otros o circunstancias adversas en el mundo. Entonces, nosotros estamos eliminando el sujeto histórico. O sea, resulta que si ellos no tienen culpa o responsabilidad en su descalabro, tampoco tienen, van a tener la capacidad de hacer un país. Entonces, hay que hacerle un país. Oye, ¿qué cosa? A los haitianos hay que hacerle un país. Y hay que ver si ellos, como nacionales, si sienten la pasión de su nacionalidad, están en disposición de admitir que no tienen la capacidad de hacer un país. Entonces, espérame, porque tú dijiste otro elemento. Hay un, es un capítulo del libro, pero yo escribí hace un tiempito un artículo que se llama Los Nomadistas. Todos recordamos, porque se nos da en bachillerato, lo que se podía llamar, que no es propio, pero se podía llamar una economía primitiva de cazadores y recolectores. Todos recordamos eso cuando estudiábamos prehistoria, además de esos periodos del paleolítico y el neolítico, donde se nos decía que los hombres salían a cazar, a pescar y a recoger frutos silvestres, porque no había dos elementos claves de lo que sí es una economía. ¿Por qué son elementos claves de una economía? Porque ya es la inteligencia del hombre que pone los elementos de la naturaleza a reproducirse, que son, y que es un gran salto en la historia del hombre, son la ganadería y la agricultura. La ganadería es que ya yo no salgo al monte a buscar lo que encuentre, sino que yo traigo animales, los domestico y hago que se reproduzcan y los tengo en el patio de mi casa y de eso me puedo mantener. La agricultura es lo mismo, pero con las plantas. En vez de yo salir a buscar cosas, lo que hago es que traigo esas plantas, hago un huerto, hago un conuco o hago un campo por extensión y ahí yo tengo entonces elementos vegetales. Desde el momento, que esa es la tesis central de ese artículo y está en el libro, desde el momento en que yo asocio emocionalmente la empresa y el gerente o el administrador o el capitalista asocio ese gerente con el amo blanco francés europeo y la empresa con la explotación colonial, ya yo tengo una versión instintiva a la empresa capitalista. Se sigue. Desde el momento en que ya yo tengo una versión, un rechazo instintivo histórico por la producción, por la organización productiva, por el trabajo empresarial, desde ese momento yo mismo estoy emocionalmente impidiendo el desarrollo del país porque todo desarrollo se basa en la empresa. No hay manera ni en una economía capitalista ni en una socialista que se dé un desarrollo basado en la casa y la pesca, o sea, en una economía prehistórica. Entonces ya ahí nosotros tenemos un impedimento que lo podemos ver con simpatía desde un punto de vista antropológico, pero tenemos que estar claros que por esa vía no se va a lograr un desarrollo de Haití. Lo otro es que cuando hablamos de un estado fallido como lo es Haití porque le dan muchas vueltas retóricas pero al final de cuentas lo que significa que es un conglomerado de personas que no tiene la capacidad de organizarse y no tiene la capacidad de sostenerse por sí mismo. En el libro también digo Haití es un estado fallido pero la República Dominicana es un estado fallando. No hemos llegado a ser fallidos pero estamos fallando. Entonces, ¿qué sucede? Como no se puede sostener la única salida que tiene aparentemente que es la que se ha vendido y es a la que han apostado los mismos haitianos y los organismos internacionales y los intereses imperiales es a sacar a los haitianos hacia afuera. ¿Por qué? Porque para fundar un país, para fundar un estado tú necesitas circunstancias. Para empezar tú necesitas dinero. Ahora, por ejemplo, que Haití se quedó sin presidente y ahora tiene un representante, un lo que sea. So what? O sea, dime, ¿qué hace un individuo con una investidura si no tiene los recursos para hacer? Si no tiene los recursos para lograr una administración pública? Si no tiene los recursos para identificar a la gente? Si no tiene el dinero para hacer calles? Si no puede crear un ambiente de negocio, los negocios no se dan de forma casual ni por generación espontánea. Entonces, muchas veces con todos estos grandes análisis políticos, estamos hablando de personas que si fulano de tal es el primer ministro, que si va a designar un ministro de economía, pero ese no es el tema. El tema es cómo se va a generar un estado operativo que cree las circunstancias, las condiciones para que los negocios privados prosperen. ¿Sabes qué me preocupa? Mira cómo estamos tú y yo aquí debatiendo este tema. Puede ser que en el transcurso de esta conversación surja un desacuerdo entre tú y yo. Pero, por ejemplo, yo leí cosas así, ¿no? Ah, porque en Haití se dio un debate entre un juez y un imputado, el tema se mediatizó y el asunto terminó en que el imputado fue a la casa del juez a entrarle a tiros. O sea, esa es la forma en la cual se resuelven las cosas allá. En ese país no existe, bueno, en ese intento del país no existe la cultura de que si tú y yo estamos en desacuerdo, bueno, vamos a debatir. Y puede ser que en medios tú digas por allá, de un ejemplo, no, es un mentiroso, tú me estás ofendiendo. Pero, ok, pero tú no estás representando una amenaza para mi vida como tal. Eso es lo último que puede pasar. Entonces, a mí me preocupa que en un escenario en el cual se dé este tema de no, lleguemos a un punto, como decía Manuel Núñez, sentado justamente ahí, él decía, no, pero es que esto no se trata de que Haití se va a dominicanizar, es que República Dominicana se va a dominicanizar. Entonces, me preocupa el hecho de que llegue a un punto en el cual yo no pueda hacer las críticas que actualmente estoy haciendo a lo que está ocurriendo por temor a que bueno, como ya son tantos y están en las calles, de repente me topo con un radical de estos por ahí, ¿no? Y yo no tengo garantizada mi integridad física. Cuando yo en mi país solía discutir con quien sea, matarme con quien sea, eso va a suceder, eso va a suceder. Porque entonces hay veces que en estas conversaciones, porque si decimos discusiones, se puede ir en estas conversaciones, se te quiere tildar de, se me quiere tildar de racista, de xenófobo, de ultraderechista, todo eso disparate que dice la gente que no piensa. Entonces, ¿qué sucede? Que para tú tener un, tú tener un contexto económico de desarrollo, tú necesitas tener cierto orden, cierto orden público. Tú necesitas, por ejemplo, que las personas tengan un nombre. Así que, tú me presentaste, ¿verdad? Tú dijiste, tenemos con nosotros al señor fulano, Y Montalvo, y me dije, pero será familia de Montalvo, cosillo, pero será familia del intelectual mexicano. no, pero eso dices tú, enséñame tu cédula, yo te enseño, y déjame ver tú, entonces tú dices, ah, ok, tenemos un individuo que tiene, tiene una, una, un reconocimiento de su individualidad frente al Estado. Eso a él le permite firmar un contrato, y eso le permite a él demandar y ser demandado. Eso significa que yo puedo firmar contratos y consecuentemente puedo hacer negocios y demás. Eso es parte de una organización en la que se pueden hacer cosas. Cuando tú tienes un individuo que no tiene ninguna identificación porque el Estado no se la ha dado y después de eso es un individuo prácticamente nómada que ha sucedido aquí todavía hasta donde yo tengo entendido el agresor de Cielo García, tú recuerdas ese caso, ¿verdad? Que le dio 20 machetazos, que esa niña le cortó los dos brazos, ese, un tal Jeffrey, creo que le llaman, ese individuo todavía no ha sido detenido. Entonces, ¿qué resulta? Porque no tiene, no tiene un nombre, le dicen Jeffrey, pero no es que tiene un documento que... Y cuando viene a ver el Jeffrey, se lo pusieron de nombre en República Dominicana, un dominicano. Ese individuo es flotante en ambos territorios, entonces ese individuo se desplaza, no hay manera de tú comunicarte con él. ¿Cómo se puede, cómo tú puedes establecer un orden ciudadano de esa manera? Entonces, ¿qué pasa? Hay otro tema que yo le he plantado también en más de una ocasión. Cuando uno viaja, uno viaja con su cabeza, yo todavía no conozco a nadie que deje la cabeza en su casa y se vaya a Nueva York. Y resulta que nosotros tenemos nuestra cultura en la cabeza. O sea, si yo me voy a Madrid, yo soy un dominicano en Madrid, yo no soy madrileño, yo soy un dominicano en Madrid. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros viajamos con nuestras costumbres. Entonces, cuando tú eres un individuo, que tú eres un migrante, ¿sí? Y tú no vas con una actitud de colonización, tú lo que haces es que tu cultura tú las restringes o si tú quieres tú las reprimes para que se adapte a la cultura del país recipiente. ¿Me entiendes? O sea, si tú tienes, tú eres musulmán y tú tienes que rezar a las, por decirte algo, no conozco el tema, pero por decir algo, tú tienes que rezar a las siete de la mañana, pero en la empresa donde tú trabajas no se reza esa hora, tú tienes que buscar la manera de seguir trabajando. Tú vas diciendo un simple ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, tú te tienes que adaptar donde tú llegaras, pero cuando tú no te adaptas porque parte de tu concepto es la imposición, parte de tu actitud es la imposición de tu propia cultura donde tú llegaras, entonces tú lo que estás haciendo es que el caos de origen, tú lo estás, te lo estás llevando contigo al lugar de llegar. Yo he escuchado, he escuchado a algunos haitianos decir, yo no quiero que mis hermanos vengan a República Dominicana porque República Dominicana es, digamos, la única salvación que tenemos. Si los haitianos vienen hacia República Dominicana, van a echar a perder porque van a ser en República Dominicana o vamos a hacer lo mismo que han hecho en mi país. Yo no quiero que vengan para acá. Eso ha pasado en todos los países que han recibido migraciones, migraciones masivas de culturas que no son compatibles con la cultura nacional y sobre todo Francia y Suecia que han tenido que restringirla y que los mismos migrantes de segunda o de tercera generación no quieren que lleguen más migrantes porque están dañando lo que eran los beneficios de aquella sociedad que se tenía como el sueño. O sea, yo llegué primero al sueño, yo disfruto el sueño, pero yo traigo más gente, lo que era el sueño empieza a dejar de ser sueño. Entonces resulta que en una tercera generación ya no es sueño, sino que aquí estamos peor que el lugar de donde salimos. ¿Sí? Entonces, por favor, no vengan para acá. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay un tema que es importante porque toda sociedad tiene pilares sobre los cuales, pilares objetivos y subjetivos. Pilares sobre los cuales descansa su desarrollo hasta ese momento. Cualquier sociedad, no la dominicana, nosotros podemos pensar en España y España ha tenido un, nosotros podemos caracterizar ese desarrollo de la sociedad española que le ha permitido el nivel de vida que ellos han conseguido hasta la fecha. Si nosotros ingresamos una migración, si esa migración en vez de coayuvar, en vez de colaborar, en vez de reproducir los elementos de desarrollo, se dedica a minarlos, se dedica a deteriorarlos, a destruirlos, como sucede, por ejemplo, con el sistema de salud, porque el sistema de salud tiene un diseño para una cierta cantidad de personas y el sistema de ayuda social también. Entonces, resulta que cuando transcurre el tiempo desaparecen las ventajas que teníamos antes y la padecen también los migrantes recién llegados. Entonces, muchas veces se quiere plantear que es una cuestión xenofóbica. No es xenofobia, es racionalidad. O sea, toda sociedad tiene una capacidad limitada para absorber migración. Rebozada esa capacidad, eso se convierte en un problema de colonización y la colonización significa la destrucción de las bases del desarrollo nacional. Los haitianos no quieren ser dominicanos. Lo digo en el libro, lo he dicho en muchos lugares. Los haitianos no quieren ser dominicanos y para comprobar eso, eso no es una enunciación a la gente. Economía política de la invasión haitiana a la República Dominicana. Simplemente, simplemente hay que salir a la calle y preguntarle a los haitianos, ¿tú quieres ser dominicano? No, no quieren ser dominicano. Ellos quieren ser haitianos en el territorio de la República Dominicana, que es otra cosa. Bueno, pero tú estás planteando con esto que quizás de repente un haitiano que asuma la cultura dominicana es un mal menor. Es que no hay haitianos que asuman la cultura dominicana. Yo te diría en mis 42 años que yo creo recordar una época, quizás una década por ahí perdida, en la cual uno sentía que el haitiano que venía quería hacerse sentir en buenos términos comunicando que él había asumido la cultura dominicana y que incluso hasta eso se perdió con el discurso aquel de que República Dominicana le robó a Haití y que por eso Haití es pobre. No, 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 espérame, porque son dos cosas distintas. O sea, cuando un migrante llega, si tú y yo que somos dominicanos nos vamos a Polonia, por la razón que sea, lo primero que tenemos que hacer es aprender a decir buenos días en polaco. Y si nos vamos a quedar en Polonia, pues tenemos que aprender más palabras y tenemos que lograr un manejo del idioma que nos permita trabajar en un supermercado. De igual manera, nosotros, si los carros caminan a la izquierda y el de nosotros tenemos que aprender a conducir con los carros a la izquierda y así por el estilo nosotros tenemos que hacer un proceso de adaptación, ¿verdad? Un proceso de adaptación que nos permita manejarnos en esa sociedad. Pero probablemente ellos tengan una religión y ellos sean cristianos ortodoxos. Y yo, pero ¿qué es eso? O sea, el cristianismo que nosotros conocemos que fue el que nos enseñó el cura en el colegio o en la iglesia del barrio es de una misa los domingos donde se reza el Padre Nuestro. Entonces, aquello es una cultura distinta con mandamientos distintos. Por ejemplo, una cuestión básica a Neudis, no solamente la identidad frente al Estado y frente al resto de la sociedad, sino la responsabilidad frente al Estado y al resto de la sociedad. O sea, yo tengo dos hijos, yo tengo que encargarme de esos dos hijos. Si yo tengo una esposa, yo tengo también una responsabilidad respecto de una familia. Si yo, si yo hago, si yo tengo un vehículo, yo tengo una responsabilidad de manejar ese vehículo. Es decir, yo no puedo tener 14 hijos, soltarlos y decir, no, eso no es problema mío. O yo no te puedo matar y decir, bueno, lo que pasa es que discutí con él. No, no, es que espérame, no es así. O sea, eso en esta sociedad se llama asesinato, ¿verdad? Y eso tiene implicaciones graves. Entonces, el problema es que se quiere ver todos estos descerebrados que hablan del multiculturalismo, que digo, hasta la palabra es difícil de pronunciar. piensan que el multiculturalismo es un festival de pintura y entonces tú pintas unos muñequitos con muchos colores y yo te pinto un gallo. Y ay, qué lindo, mira qué bien se ven. O sea, tú ves que son amigos, tú ves que comparten. Pero no es eso. Una sociedad tiene elementos que son mucho más profundos, son más basamentales. O sea, es tu forma de mirar al mundo. Tú acababas de decir dirimir las diferencias. O sea, nosotros vivimos en un edificio y resulta que hay un tipo que pone una música hasta las 2 o 3 de la mañana. Tú no vas a llegar a entrarle a balazos. Digo, se ha dado caso, ¿verdad? Pero se supone que en una sociedad civilizada hay una institución del Estado donde tú pones una queja, donde lo convocan, donde tú vas y tú vas escalando y hay un tercero que se llama juez, ¿sí? Y hay una representación mía como el presunto víctima o la presunta víctima y un fiscal que te acusa y tú llevas un defensor. Y entonces, ese señor o un grupo de esos señores dictaminan que tú tienes que bajar la música y tú tienes que bajar la música. O hay otra serie de... Ese es como nosotros lo entendemos. Pero no puede suceder cómo ha sucedido que resulta que yo soy tu patrón, tú eres mi empleado, tu patrón, no porque tú eres mi propiedad, sino porque yo tengo una finca o yo tengo una construcción o yo tengo un comercio o lo que sea y tú andas buscando trabajo y yo te digo, ven, echa para acá que yo tengo una posición para ti. Y resulta que a final de mes tenemos una discusión porque tú dices que yo te prometí que te iba a dar un carro y yo no te di el carro. Entonces, resulta que tú me das dos puñaladas porque yo no te di el carro. Tú dices que yo no te di el carro. Así no se puede manejar una sociedad. Entonces, ¿ha pasado con los trabajadores domésticos haitianos en fincas y todo eso? Porque la visión respecto de la violencia, de la sangre, del dolor y la muerte de este lado de la frontera es cristiana. Sí. Siendo cristiana, nosotros lo que lo vemos como un valor monumental, un valor supremo. La vida es un valor supremo. De aquel lado no se ve igual. Entonces, eso entra en conflicto. Todavía nosotros estamos en la introducción. Todavía se ven casos episodicos, pero en la manera como se ven, como que eso ha salido en las en las noticias internacionales, cuando los haitianos se convocan en turbas, en esas turbas encendidas que empiezan a correr sin ningún propósito, simplemente están como excitadas, como con una sed de violencia y de sangre y se ve como a cualquiera o a alguna persona que le digan, como cuando aquí le digan un ladrón, ¿tú te acuerdas cuando pasaba eso? Un ladrón, lo linchan y lo queman. Y tú dices, ¿cómo así? Lo queman, le ponen una goma en la cara y le rocían gasolina y le pegan candela y está la gente viendo aquello como si fuera un circo romano. Y la culpa de eso la siguen teniendo los dominicanos que le robaron la riqueza a los haitianos. Exactamente. Entonces, por eso digo, cuando, vuelvo y te digo, piensan que cuando estamos hablando de las diferencias culturales, estamos hablando que ellos pintan muñequitos de muchos colores y que aquí se pintan gallos. No, no, esas no son las diferencias, eso es lo de menos. Estamos hablando de diferencias básicas, basamentales, que son lo que nosotros tenemos como idea como de progreso, como de desarrollo. Cuando tú le preguntas a un dominicano y luego, si tú quieres, hacemos un programa completo sobre lo que son las taras y los fallos, los defectos del dominicano. Entre ellos, digo en el libro, una sociedad que su grito patriótico ahora es, hoy es viernes, hoy se bebe. Dice, ¿cómo así? Ah, bueno, eso es un grito libertario del dominicano. Hoy se bebe y habrá que investigar de dónde viene ese grito de independencia. Pero hay un video por ahí de barbecue que está en una esquina sentado, muy afable, muy tranquilo y él está hablando y él hablando hace señas hacia allá, hacia la distancia y en ese video lo que él dice dominicano, esa gente lo que está en fumar, juca y bailar denbow. O sea, dominicano, esa gente lo que está en fumar, juca y bailar denbow. Ahora la pregunta es, ¿es mentira? No, no, eso es verdad. Entonces, en el libro, y vuelvo al libro, en el libro yo planteo que en la invasión, la invasión no es solo la invasión, hay otros elementos, uno es la corrupción política, hay alguna persona, entre ellos amigos míos nacionalistas, que piensan que no hay vínculo entre la corrupción y la invasión, no, van juntas, si no hubiera corrupción no hay invasión, la alienación, que es lo que estamos hablando, o sea, el pueblo dominicano básico está embrutecido, embrutecido. ¿sabes qué es lo peor? ¿sabes qué es lo peor? Peor, o sea, en esa línea, pero lo peor, bueno, cuando un joven dominicano que no tiene interés en hacer alarde de los dos pesos que tiene, es catalogado como un fracasado y un sin éxito por uno que tiene dos pesos, que lo ha conseguido con el negocio de precisamente la promoción de ese tipo de ocio, mira por ejemplo cómo estamos tú y yo, aquí no, esto se va a subir a YouTube, esto, lo que se coloque de anuncio se va a monetizar vía YouTube, ¿no? O sea, estamos haciendo, rentabilizando un contenido que es un debate sobre un tema de alta importancia, pero antes que tú estabas en esa silla, un joven dominicano que inventó un semiconductor que no, que tiene una particularidad que no la tiene otro, es un invento dominicano que promete cambiar el tema de la transmisión de energía, bueno, conversamos con él, entonces, lo peor aquí es que la propia sociedad dice, fulano de tal que está diciendo mala palabra, que se besa con fulano, que se leen fin, ese es el exitoso, ese es el exitoso y la sociedad lo reconoce como tal, ok, está bien, entonces, el otro o los otros son los fracasados, eso es lo peor. Lo que pasa, Neudí, es que el otro día también teníamos una conversación donde yo le decía a uno de los panelistas que él tenía una idea anticuada del Estado, él tenía la idea, la idea hegeliana del Estado moral, o sea, el Estado como una expresión monumental, suprema de la organización social, el Estado que nosotros tenemos es un diseño a ese efecto, pero eso es otro programa porque eso habría que diseccionarlo, pero está, todo está diseñado para que sea así porque de esa manera es como los sectores que se benefician del status quo pueden reproducir estos, todos estos elementos porque vamos, vamos a estar claros, en la guerra, en la guerra, la guerra armada, sangrienta, no es que todo el mundo pierde, hay mucha gente que gana, si tú y yo fuéramos accionistas de una empresa que fabrica aviones, nosotros lo que queremos es guerra, si nosotros estuviéramos en la industria de la ropa militar o el desarrollo armamentista o lo que sea, nosotros queremos guerra, nosotros nos, la guerra nos beneficia, nos da dinero, malos están los soldados que tienen que pelear, que lo hieren, que los matan y que su familia queda desamparada por una guerra donde ellos no sacaron nada, esos son los que pierden, entonces, en todos los fenómenos sociales, analizando el estado y ahí incluso es donde arranco el libro, donde yo digo, no, espérame, o sea, la invasión haitiana, todos perdemos, no, no todos perdemos, hay gente que gana, empezando por las tres metrópolis que gobiernan América, que son Estados Unidos, Canadá y Francia, y por qué ganan, porque lo que viene para acá no se va para allá, simple, eso es como cuando tú tienes un manantial o tú tienes un, ¿cómo se llama? de esos, cuando el agua, el drenaje, el drenaje sanitario no se va, entonces tú dices, bueno, yo no quiero que entre para mi casa, déjame entonces desviarlo para allá, entonces, eso es simple. El libro se llama Economía Política de la Invasión Haitiana a la República Dominicana, de Osvaldo Montalvo Cosío que estuvo acá con nosotros, gracias Osvaldo, esperamos tenerte debatiendo otros temas de interés y en el juego de poder, a ustedes, gracias por llegar al final, si no se han suscrito, háganlo, activen la campanita, comenten, compartan, denle like y en pie para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.